¡Hora de volar! Las producciones del cine internacional y las películas más galardonadas, entre ellas, la ganadora del Oscar a Mejor Película del Ano, en Primera Blanca. En casa, por fin. ¿Qué tal? ¡Habla acá! ¡Es el mejor día de mi vida! ¿Te gusta lo que vendes? Prepárate, porque en enero HBO Max inicia el nuevo año por todo lo alto. Un 2017 que se estrena junto a los mejores lanzamientos de la pantalla grande. Líder indiscutible, con el 70% de la taquilla mundial. Desde el día 1 ofreceremos entretenimiento al máximo, con más de 400 estrenos al mes. Las series más premiadas de la televisión, entre ellas, la ganadora del Emmy como Mejor Serie Drama por Segundo de la Vida. Y la triunfadora como Mejor Serie de Cometa, Film. Increíbles producciones del cine internacional y estrenos recién salidos del cine. Las mejores historias están en HBO Max. ¡Wow! Somos los mejores y los seguiremos siempre. Ofrecer experiencias únicas es asegurar ventas ideales. Solo con HBO Max. Esta cosa es graciosa. ¡Gracias! 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 Gracias.